¿Qué hay mi gente? Melo, el verdadero poeta, ya tú sabes, aquí trabajando duro otra vez de la casa fantasma como siempre. Estamos trabajando con J.Nutro, Nadia es la pesadilla, Chicken David, Julito Arts. Y nada, metiendo mano en esto para ustedes porque en verdad sin ustedes no somos nadie. Tú no suenas bien, Dios, bien duro. Dios más duro de lo que esperábamos en tan poco tiempo. Y en verdad muchas gracias por el apoyo. Esperamos que nos sigan apoyando y les sigan gustando los temas. Y hoy vengo con un preview para que la oigan. Salimos a vacilar, se llama el tema. El tema no lo vamos a soltar, el tema va para el disco, el verdadero poeta. Y también le vamos a hacer un remix. Viene por ahí, un par de sorpresitas en eso. Y nada, vamos a escucharla. Viene por ahí, un par de sorpresas en eso. Ahí está el preview. Bueno, nada, va para el disco. Se la van a escuchar cuando sacamos el disco. Y nada, en verdad me dijeron por ahí con un chamaquito que nos han apoyado desde el principio, en verdad, desde el primer tema. Y siempre ha estado ahí detrás de nosotros. Este chamaquito se llama Nessie, un hermanito a fuego. Siempre nos ha apoyado como dije. Y me dijeron reciente que cumplió año y nada, le vamos a dar un saludo ahí. Felicidades, papá, que sigas cumpliendo. Sigas progresando por ahí para abajo, echando para adelante. Y nadie sabe que aquí, desde la Casa Fantasma, papá, se te quiere de gratis. No es nada. Este, ya tú sabes, salimos a vacilar. El verdadero poeta, Jane Neutron, nadie es la pesadilla. Y nos fuimos con esta, en verdad. Esta, en la casa de un dama.